Ali Abasi es una rara avis a celebrar en el panorama cinematográfico europeo. De origen iraní, cursó sus estudios de cine en Dinamarca, donde acabó por nacionalizarse. Su estilo se aleja poderosamente de la tradición contemporánea de Irán. No hay rastro de observacionismo o quietud contemplativa. Sus cuentos oníricos tienen una pata en la realidad y raíces en lo más profundo de la psique humana. Puede oler lo que sienten las personas. Adelante. La vergüenza, la culpa, la rabia. Para la mayoría de nosotros saltó a la palestra con borde, una vuelta de tuerca al mito de los trolls. Traído al mundo moderno de manera absolutamente innovadora. Shelley, su primer largometraje, abordaba el tema de la maternidad subrogada en una trama por momentos vampírica, subyugante y opresiva. Y ahora, en Holy Spider, la araña sagrada, vuelve la mirada por primera vez a Irán y lo hace con idéntica habilidad para el cine negro. En esta ocasión se basa en un hecho real que fue muy sonado en su adolescencia. El caso de un asesino de prostitutas que llegó a matar a 16 en la ciudad santa de Mashhad. Así nos sumerge en un turbio universo, en la cara B de las calles santas en cuyos recovecos, al caer el sol, surgen prostitutas expuestas a todo tipo de vejaciones. Como todo buen cine negro, la película se sustenta en esta trama de escabrosos mimbres para ofrecernos un retrato del país en el que sucede. Y ese retrato no puede ser más virulento. Una sociedad dominada por un régimen criminal, profundamente machista, asfixiante en su opresión religiosa, en la que es inevitable que surjan monstruos inspirados por una rectitud moral asesina. Sí, esta película es sobre una sociedad psicopática más que sobre un asesino en serie. El personaje ha crecido en una familia muy religiosa. Fue a la guerra de la que volvió traumatizado y vive en un constante bombardeo propagandístico. Hay un sector minoritario, pero muy prevalente en Irán, que enjuicia lo que para ti es un estricto país teocrático, como si fuera la viva imagen del vicio, como Las Vegas. Y esa gente apoyaban públicamente a este asesino. Pensaban que por fin había alguien haciendo lo correcto, sacrificándose a sí mismo por un bien mayor. Y esa gente sigue ahí. Esta óptica queda pertinentemente subrayada no solo por la evidencia del respaldo social con el que cuenta el antagonista, sino por los desprecios que recibe la periodista empeñada en descubrir la identidad del asesino. Es decir, Abasi, de nuevo, parece alejarse a drede de todo el cine iraní que le precedió. Y siendo ya ciudadano danés, puede no andarse con rodeos en su denuncia. Podría darle la vuelta a eso afirmando que para mí es la película más iraní jamás hecha, porque es una ventana a la realidad de un país, a la experiencia de su gente y, en especial, de las mujeres, que han estado ausentes 50 años en el cine. Creo que soy muy impaciente, como para ser políticamente correcto y metafórico. Mi trabajo no consiste en ofrecer sabor a rosas al espectador, sino más bien una bofetada en la cara. El cine iraní ha abusado de este tipo de lenguaje esquivo, que para denunciar algo utiliza un lenguaje metafórico. Para mí eso realmente es legitimar la censura. No importa cómo la uses ni qué metáforas se te ocurran para saltártela. Para mí solo hay un mensaje posible. La censura es incorrecta y no quiero participar de ella.